Lo más importante a considerar es que la última oportunidad para hacer un traslado del régimen público al privado o del privado al público ocurre 10 años antes de cumplir la edad definida para la jubilación que para el caso colombiano sería 47 años para el caso de las mujeres y 52 años para el caso de los hombres. Particularmente los estaremos buscando a cada uno de ustedes porque en protección esa asesoría es fundamental en nuestro propósito de acompañar a cada uno de nuestros clientes.